Buenas, mi nombre es Mario Martínez. He sido una persona muy luchadora por la vida. Ya llevo 20 años luchando por la música, tratando de realizar mis sueños de ser alguien en la vida y luchando desde abajo. Esto no es fácil, es duro. Yo nunca más en la vida pensé grabarle a Marciano Martínez y a Aurelio Llego Núñez, que son muy conocidos en el vallenato y las cosas poco a poco se van dando. Esto no es muy fácil, pero tampoco imposible. Y la vida es así, hay que lucharla y ser alguien en la vida. Su alma, su alma, es mi alma. Su vida, es mi vida. Su alma, es mi alma. Gracias, gracias. Yo veía que el tiempo pasaba, 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 pasaba el tiempo y no pasaba nada conmigo. Y cualquier día cantando en la playa, un señor me vio cantar y le gustó mi voz. Bueno, tú canta muy bien, te puedes ayudar, quiero que sea alguien en la vida. Esa persona es Javier Ortiz. Dios me lo bendiga, donde quiera que esté. Y gracias a Dios hoy en día, pues, ya las cosas se me quieren dar y ahí vamos poco a poco, está dándole un proyecto muy bonito. Y ahí vamos, gracias a mi Dios. Hoy empieza mi historia. Gracias a todos ustedes. Y hay Mario Martínez para rato. Dios me los bendiga. Dios me los bendiga. Dios me los bendiga.